Continuamos hablando de Ana Bárbara, de la entrevista que le hicimos. Una pregunta que le hice es, si no fueras famosa y tuvieras dinero, ¿tuvieras estos problemas? Y ella me dijo, no, no tuviera estos problemas. No, claro que no, claro que no, yo creo que no, porque precisamente los tiene, es por toda esa presión que genera el hecho de tener tanta popularidad, dinero, tanto éxito. Ahora, yo estaba haciendo cuentas, es ella sola y hay cinco personas, todos hombres, encima de ella. Cuando digo encima de ella es el papá hablando, la hermana hablando, los dos hijos mayores, no sé qué. Hombre, por favor, es una mujer tratando de echar pa'lante y estamos viendo cinco hombres encima, o sea, de una u otra manera, ¿sabes? No sé si justificado o no, no tengo ni idea porque yo no estoy allí metida. Pero me parece durísimo que una mujer tenga que verse y sentirse tan atacada por los cinco hombres de su familia o por los cuatro hombres de su familia. O sea, a mí me parece muy doloroso. No, muy triste, muy triste.